Música Una breve pero significativa visita realizó Felipe Kass, delegado presidencial de la reconstrucción a Cañete este martes. En primera instancia se reunió con el alcalde Jorge Raunich para luego ir a terreno y dialogar con dirigentes de la aldea Las Ilusiones, que alberga a 20 familias afectadas por el terremoto de febrero del 2010. El delegado hizo lo que ha venido haciendo en otras comunas de la provincia y de la región, es decir, ofrecer un subsidio de arriendo optativo a las familias, con la idea de evitar que éstas pasen un nuevo invierno en la aldea mientras se termina la construcción de sus viviendas definitivas. La verdad es que no hay ningún motivo para el cual estas familias tengan que seguir pasando un tercer invierno en la aldea, y por lo mismo se les ha ofrecido que ellos puedan optar comunitariamente, en conjunto, por un subsidio de arriendo a partir del mes de marzo o a partir del mes de febrero, según ellos deseen, para efectivamente poder contar con este beneficio y poder dejar atrás esta primera etapa tan dura que ha significado para las familias después del terremoto, que significa vivir en un campamento de emergencia. Son 115 mil pesos mensuales que estarán a disposición de las familias para arrendar una casa a partir del mes de marzo o febrero de este año, noticia que alegró a los dirigentes vecinales y al alcalde Radonich. Es como un premio que recibe la gente del sector porque le va a permitir visualizar que existe otra alternativa distinta, donde van a tener el baño dentro de la casa, donde no van a tener que salir para ir a buscar el agua, eso hace que la calidad de vida mejore considerablemente y se dignifique además la persona. Es muy beneficioso para nosotros ya que el vivir en una aldea es muy complicado, ha sido muy duro, ha sido también poco frustrante de salir de nuestro entorno y llegar a un entorno donde no conocíamos, llegar a una vivienda que no cumplía muchas veces nuestra expectativa. Felipe Kass cree que esta es una buena alternativa para que las familias vayan preparándose para volver a vivir en una vivienda definitiva. La verdad es que nosotros creemos que esta alternativa es una buena alternativa para que las familias también vayan preparándose para lo que significa volver a vivir en una vivienda definitiva y por eso se llama un subsidio de traslado, es un paso intermedio hacia la vivienda definitiva que es el sueño de todos.